Cada círculo de hombres entonces termina formando también este grupo de seguimiento en un... Sí, es una comunidad. O sea, realmente estamos creando una comunidad de hombres. Hoy en día lo hago a través de Sacred Sons, que es una organización de Estados Unidos a la cual yo pertenezco y a la cual yo llevo ahorita mucho de la parte de México y Latinoamérica para los países de habla hispana. Y tenemos una comunidad, se está creando comunidad. Estamos formando también más líderes, más hombres que quieren liderar una diferente en su trabajo, en sus vidas, con sus familias. Y obviamente después logrando eso, pues también está el camino de hombres que quieran facilitar esos espacios. Y es una comunidad donde tenemos un montón de grupos de WhatsApp y de repente nos sentamos y nos juntamos todos. Vamos a ir a tal lado. Vaya, pues ahí está fulanito de tal, hay que hablarle y vámonos a comer, vámonos a platicar, vamos a comer. O sea, se empieza a crear una comunidad, se empieza a crear una comunidad donde incluso hay hombres que se quedan en mi casa, comparten con mi familia y yo comparto con sus familias. O sea, se crea este vínculo de hermandad, literal. Y tiene ese alcance más allá de solo... Tengo hermanos en todos lados del mundo. O sea, yo ahorita puedo decir, quiero ir a tal lado, tengo a un hermano, un amigo que puedo marcar, le puedo decir, oye, voy para allá, mi casa está abierta, pásale, así como yo recibo otras personas que vienen de otros lados. Y es eso, ¿no? Es recordar que no estamos solos. Sí, y es entrar en ese punto de confianza con otro hombre. Hace rato comentabas de este tabú que había en relación a cuando un hombre daba un masaje a otro hombre y había este contacto físico. Ahora sí que... Hay generaciones, no sé cuántas debajo de mí, yo a mis 41 años. Sin embargo, yo, en la generación en la que crecí, había ese tabú muy duro. De abrazas a un hombre, tocas a un hombre, le hablas a un niño, a otro compañero, así, de la nada, de, hey, oye, era incómodo. O sea, y me di cuenta que es algo que era un camino también que tenía oportunidad para trabajar. Ese asunto de la incomodidad que me genera también relacionarme con otros hombres porque hay este tabú de que se es maricón o te gustan los hombres. Y entonces nada más los buscas para algo sexual, viéndome así y nombrándolo con todas las palabras de la creencia, ¿no? Entonces, el tener estos acercamientos en estos círculos y ver esta oportunidad de resignificar que también los hombres podemos hacer comunidad, se me hace poderosísimo porque justo lo platicaba con una persona hace tiempo. Digo, a mí se me hace muy increíble como las mujeres generan comunidad muy fácilmente. Se encuentran las chavas en una clase de su gimnasio, en un evento, en una mesa, en una boda, y comienzan a practicar, se pasan los teléfonos, luego se van a tomar un café, salen, en fin, digo, mira, qué curioso. Y los hombres no, hasta donde yo tengo entendido, socialmente no tenemos ese alcance de, hola, ¿cómo estás? O sea, tan fácilmente o tan ligeramente, tan livianamente como lo veo con las mujeres, ¿no? Y esto que comentas de también ir limando ese tabú o irlo resignificando por algo, por realmente generar un tema de hermandad, un tema de yo te puedo, puedo creer ser también tu compañero o tu amigo, ¿no? Se me hace poderoso. Sí, sí, sí. Y es quitarnos las armaduras, ¿no? Porque tenemos cargando armaduras, ¿no? Y es cómo me quito esa armadura para ser visto, pero también es cómo trabajamos juntos en esta relación. O cómo vamos nutriendo esta relación juntos, ¿no? Y creo que es momento de empezar a unirnos, que hemos estado muy solos, estamos muy aislados, hemos estado... Te puedo decir que yo hace años pensé que tenía amigos, ¿no? Y me di cuenta que realmente no tenía muchos amigos y no era por ellos, era por mí, ¿no? Es cómo me relacionaba yo con otros hombres. Y al cambiar mi perspectiva, empecé a relacionarme diferente. Y empecé a relacionarme diferente conmigo y con otros hombres. Y eso me abrió a que hoy en día te puedo decir que tengo más de... Yo creo que más de 50 hombres a los que les puedo hablar y me van a escuchar y van a estar ahí para mí en base a lo que ellos puedan, ¿no? Tampoco es como, oye, ni todo esto de ti, pues se puede, se puede, ¿no? Pero ya no se exige, ¿no? Es como... Lo único que a veces necesitas es eso, ¿no? Entonces... Yo lo veo así, es cómo cambio yo para estar... Afuera, ¿no? Cómo me transformo yo para... Y si hay algo que afuera no está funcionando, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Porque a veces es, ah, no, es que yo ya estoy bien y yo con la meditación y mandando buena vibra, todo el mundo se va a solucionar. También hay una responsabilidad allá afuera. ¿Y qué estamos haciendo, no? Estamos haciendo para las futuras generaciones, ¿no? Cómo queremos dejar esto, qué hijos quiero dejar en este mundo, ¿no? Entonces, es empezar a tomar también esa acción y esa responsabilidad que está latente, ¿no? Vemos hoy todavía mucho que hacer, ¿no? Pero creo que muchos hombres haciéndolo, y no digo desde un mal lugar, pero de un lugar de poder, de un lugar de ambición, de un lugar de, para mí, y pocos hombres haciéndolo para un bien común. Y creo que hacen falta más líderes, más hombres que tomen acción en el mundo. Más líderes que sean guiados por el corazón. Más líderes que realmente busquen comunidad. O sea, que eso es lo que falta. Sí, que es justo esta idea, hasta propia del mismo sistema capitalista, de generar la mayor cantidad de riqueza posible de manera individual o para un individuo. O sea, aún así, teniendo una empresa o una organización, eso no significa que por más ganancias y utilidades que tengas, no necesariamente se va a permear también a quienes trabajan contigo, ¿no? Entonces, creo que ese punto que puede tocar de manera profunda de pensar en otros hombres puede también permear otras esferas, por supuesto, de la vida. Claro, claro. Yo lo veo desde donde yo estoy parado, ¿no? Yo lo veo desde lo que yo hago, ¿no? Yo trabajo con hombres, ¿no? Entonces, y yo me refiero a hombres que están en los negocios, hombres de cómo se presentan ante la mujer, ¿no? Cómo se presentan ante su familia, cómo se presentan ante sus comunidades. Y realmente creo que algo que el hombre, y esto lo tomo algo que yo hacía muy bien cuando no era muy consciente, es esa manipulación, ¿no? Se me daba muy bien. Y creo que ahí es donde entra el hacernos conscientes de esto, cómo transformarlo a una energía creativa, que venga realmente desde el buscar el bien para los demás. No solamente para uno mismo, porque la manipulación es cómo manipulo mi entorno para estar bien yo. Porque no me gusta sentirme incómodo. Entonces, como no me gusta sentirme incómodo, lo manipulo para sentirme cómodo. Pero cómo transformamos esto a un... Oiga, se va a decir, me tengo que sentir incómodo. Pero este beneficio va a ser... No solamente para mí. Lo hago. Lo hago. Y me aviento. Y estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Y eso aplica también en el ámbito laboral, ¿no? Porque sí, pongo a la gente que trabaja para comprarme un Mercedes yo al final de año, ¿no? Comprarme un mejor carro al final de año, ¿no? Pero realmente, ¿qué tan incómodo es no comprarte un carro nuevo? Y realmente compartir un poco más a tu equipo, a la gente con la que estás todos los días, a la gente que vive a veces más tiempo contigo que lo que tú vives con tu familia. Gente que acompaño a crear esa empresa. Si lo ves desde las empresas también, ahí hay una forma. Hay diferentes ámbitos y todos estamos en diferentes ámbitos en el ámbito financiero. O sea, hay muchas cosas en la política de qué tipo de hombres están en esas esferas. Y qué tipo de hombres están presentes también para acompañar a las mujeres que están en esas esferas.